Hola que tal amigos, bienvenido a este video El día de hoy te voy a enseñar como hacer tu computadora o laptop mucho más rápida Ya que muchas veces no tenemos la configuración adecuada Entonces cuando agarramos y prendemos nuestra computadora Podemos ver que se alenta mucho, que tarda mucho para iniciar Entonces es muy importante todo lo que te voy a enseñar el día de hoy Ya que de esta manera vamos a poder optimizar y acelerar lo que es nuestra computadora Para sacarle el mayor rendimiento posible Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video Porque créeme que es algo bastante, bastante importante que te va a ayudar bastante Así que sin más preámbulo, vamos con el video Ok amigos, entonces vamos a comenzar Aquí como puedes ver tengo lo que es un archivo de texto Este texto te lo voy a estar dejando en la descripción de este video Para que tu puedas seguir las instrucciones Ya que es bastante importante que tu puedas seguir cada uno de los pasos Que vamos a ir viendo a continuación Vamos a empezar con el paso número 1 Que comenta que hay que ir a opciones de rendimiento Como vamos a abrir esta aplicación Vamos a dar clic en lo que es la tecla Windows más la letra E Para que se abra lo que es una carpeta La tecla Windows más la letra E Entonces le damos clic Y prácticamente es el explorador de archivos Entonces ya una vez que estamos aquí Nos vamos en el menú izquierdo A donde dice este equipo Sale, le vamos a dar enter ahí Y aquí nos aparece el contenido que hay dentro Entonces vamos a dar clic derecho Vamos a dar un clic derecho Y vamos a ir a donde dice propiedades Le vamos a dar clic allí Y nos abre otra ventana Que vamos a agrandar Esta ventana Aquí lo que vamos a hacer es Ir a este menú Igual de la parte izquierda Y vamos a ir a donde dice configuración avanzada del sistema Sale, le damos clic Una vez que le damos clic Nos abre lo que sería esta ventana Que dice propiedades del sistema Y aquí como podemos ver Tenemos lo que dice opciones avanzadas Sale, esto es muy importante Ya que aquí vamos a hacer algunos cambios Y nos dice rendimiento Nosotros nos vamos a enfocar En esta pestañita que dice rendimiento Donde vamos a poder programar Los efectos visuales Programación del procesador Sale, entonces le damos clic Aquí donde dice configuración Le doy clic Y nos abre otra ventana Aquí como puedes ver Dice que podemos elegir la configuración Que deseamos usar Para la apariencia Y rendimiento En este caso de lo que es Windows Sale, entonces es muy importante Tenemos lo que son Tres opciones La primera opción dice Que podemos dejar que Windows Elija la configuración más adecuada Para el equipo Sale, en este caso Aquí como puedes ver Tenemos palomeados Casi todos Esto es porque Dependiendo la configuración Que elijamos Es lo que vamos a palomear Sale, en este caso Yo no te recomendaría Esta opción Ya que Cuando tú abres esto Vas a tener automáticamente Esta opción Ya que esta opción Lo que hace es Consumir más recursos Sale Entonces recuerda Que si tú tienes una laptop Que no tiene mucha memoria RAM O que es de una capacidad Bastante baja Créeme que No te va No te va a dejar Que tu laptop Este bastante rápida Sale Entonces Aquí en el segundo Tenemos ajustar Para obtener La mejor apariencia Ok Digamos para que se vea El Windows más bonito Para que se vea Digamos que tenga Una apariencia Bastante chida Entonces También yo te recomiendo Que este no Porque Entre mejor sea La apariencia Del Windows Más recursos Va a consumir Y esto Se traduce En que tu computadora Quizás La apariencia Va a estar bien chida Pero El detalle Va a ser Que va a estar lenta Sale Porque va a consumirte Casi todos los recursos Y tenemos el número 3 Que dice Ajustar Para obtener El mejor rendimiento Vamos a darle click Y como puedes ver Te desactiva Todos estos Que Para mi Para ahora Si que para mi Pensamiento Es Lo mejor que podemos hacer Ya que Vamos a desactivar Quizás el diseño Pero vamos a ganar Lo que sería Más rapidez Entonces Yo sinceramente Te recomiendo Poner El número 3 Que dice Ajustar Para obtener El mejor rendimiento Como te comento Si tu llegaras A tener una computadora No se Con 20 GB De memoria RAM O con un procesador Intel i7 O un Ryzen 5 No hay ningún problema Puedes elegir El primero O el segundo Pero si tu tienes Una computadora No se Por ejemplo De 2 GB De RAM De 4 GB De 8 GB De RAM Créeme Que yo te recomiendo Si quieres Trabajar Lo más rápido Posible Y que tu laptop Se inicie rápido Que puedas abrir Los programas rápido Que elijas El número 3 Entonces vamos a elegir Este número 3 Y le vamos a dar Aquí donde dice Aceptar Sale Le vamos a dar Aceptar Está cargando Y le damos Aquí otra vez A donde dice Aceptar Para que ya se cierre Esta ventana Sale Entonces Ya aquí Hemos cerrado La ventana Y este sería Prácticamente El paso número 1 Ahorita vamos a continuar Con lo siguiente Ok amigos Vamos a continuar En este caso El paso número 2 Pues será elegir La mejor opción De lo que te comenté Y el paso número 3 Vamos a abrir La ventana Ejecutar Y vamos a escribir Lo que es MS Config Para abrir Esta ventana De ejecutar Nos vamos aquí Al buscador Donde dice Escribe aquí Para buscar Y vamos a buscarlo Vamos a poner Ejecutar Sale Aquí Y esta es la ventanita Que estamos buscando Si la quieres Ejecutar Más rápido Podemos hacer Una combinación Teclando La tecla Windows Más la letra R Sale Lo vamos a hacer Y como puedes ver Se abre La misma pestaña Sale La misma ventana Entonces Aquí vamos a escribir MS Config Lo escribimos aquí MS Config Ok Y le vamos a dar Enter Sale Le vamos a dar Aceptar Ok amigos Entonces Nos va a abrir Esta ventana Que dice Configuración Del sistema Como puedes ver Tenemos tres opciones Yo necesito Que tú te puedas Asegurar Que aquí Selecciones Lo que es la opción Número 3 Que dice Inicio selectivo Y puedas Palomear Lo que es este Que dice Cargar servicios Del sistema Y el segundo Que dice Cargar elementos De inicio Aquí tenemos Tres opciones La primera Es inicio Normal Que dice Que va a cargar Todos los controladores De dispositivos Y servicios Este no te lo recomiendo Ya que Va a consumir Muchos recursos Y tu computadora Cuando tú la aprendas Va a tardar Bastante En iniciar Y el segundo Lo mismo No te lo recomiendo Sinceramente Te recomiendo El tercero Que tú lo selecciones Así como lo ves Aquí Sale De aquí Nos vamos a ir Donde dice Arranque Sale Eso es muy importante Porque prácticamente Aquí nos va a decir Lo que tenemos De opciones Dice Tiempo de espera 30 segundos Lo podemos poner A 15 segundos Sale 15 segundos O a 20 Vamos a poner A 20 segundos Ok Entonces Te lo recomiendo En 20 segundos No menos Ya que vamos a forzar El sistema Sale Entonces En 20 segundos Está Excelente Es el tiempo Que va a tardar Tu computadora En arrancar Sale Entonces Esto sería Lo único Que vamos A modificar Aquí El tiempo De espera Y nos vamos A donde dice Servicios Ok Aquí como puedes ver Tenemos Los servicios Que están Actualmente Disponibles Pero este Ahorita lo vamos A checar En otro apartado Sale Nos vamos A donde dice Inicio de windows Y aquí nos aparece Que para que Los administremos Tenemos que Abrir el administrador De tareas Sale Entonces Entonces Le vamos A dar Click Aquí Donde dice Abrir administrador De tareas Y aquí Nos abre Este administrador Como puedes ver Y esto es muy Importante Esto está Prácticamente De aquí Depende Todo Que tu computadora Este rápida O este lenta Ok Yo te recomiendo En primer lugar Que el antivirus Lo puedas desactivar Al inicio Sale Ya que tarda Bastante En cargar Después Cuando tu vayas A acceder a internet O vayas a descargar Alguna cosa Tu puedes Abrir tu antivirus Y ya que se ejecute Sin ningún problema Sale Entonces Aquí Vamos a deshabilitar Aquellas aplicaciones Que se van Que se van A iniciar De manera Automática Cuando el sistema Inicie Sale Entonces Te recomiendo Ampliamente Que solamente Puedas habilitar Aquí como Cinco O seis Aplicaciones Ok En este caso Yo tengo Prácticamente Deshabilitado La mayoría De aplicaciones Sale Entonces Es muy importante Que tu aquí Puedas habilitar Aquellas aplicaciones Que realmente Vayas a necesitar Sale Ok amigos Y por último Vamos al paso Número cinco Que tenemos que abrir La aplicación Optimizar Y defragmentar El disco duro Para abrir esto Vamos a teclear La tecla Windows Más la letra E Y abrimos Aquí el explorador De archivos Nos vamos A donde dice Este equipo Ok Y aquí Vamos a dar Clic derecho Donde dice Disco local Y vamos a dar Donde dice Propiedades Ok Nos va a abrir Una ventana Y nos vamos A ir A donde dice Herramientas Ok Donde dice Herramientas Vamos a escoger Aquí como puedes ver La segunda Que dice Optimizar Y defragmentar Unidad Sale Vamos a Darle clic Nos dice Optimizar Y aquí nos abre Otra ventana Como puedes ver Dice Unidad Y aquí Aquí donde dice Tipos de medios Unidad de disco duro Esta es la que tiene que estar Seleccionada Sale la que dice Unidad C Y que diga Unidad de disco duro Ok Entonces Vamos a dar clic En donde dice Analizar Para ver si está Fragmentado el disco duro Ok Lo va a analizar Lo está analizando Como puedes ver Ok Lo está analizando Ya una vez que termine Te va a mostrar El porcentaje De fragmentación En este caso Mi disco duro Ya lo acabo De desfragmentar Y Ya En cuanto En cuanto te marque El porcentaje De fragmentación Vas a ir A donde dice Optimizar Sale Y una vez que tú Le des optimizar Va a desfragmentar Lo que es El disco duro Ok Muchas gracias Por ver este video Si te gustó Te invito A que te puedas Suscribir A este canal Y nos vemos En el próximo video